Nuestra región padece un bajo nivel de desarrollo económico, social y cultural, pues a ninguna autoridad le preocupa la infinidad de carencias y problemas que enfrenta en esta región. Sobresaliendo la pobreza extrema, la discriminación y la inseguridad, las instituciones de gobierno encargadas de procurar administrar justicia siempre han dejado que desear. Sus actuaciones son arbitrarias, encubren y generan más impunidad. Ante las situaciones de ingobernabilidad y inseguridad, en 1991, nuestro pueblo convocaron a una asamblea regional donde se crió una Comisión de Derechos Humanos, frenando con ello un poco las violaciones de garantías individuales. Sin embargo, las mismas autoridades, en coordinación con los caciques de San Luis Acatlán, decidieron que ya no iban a detener a nadie, aunque asaltaran o mataran, debido a que la Comisión de Derechos Humanos defendía a los delincuentes. De 1992 a 1995 se vivió la más despiada ola de violencia. Por mucho tiempo los ciudadanos de esta región bebimos bajo el temor amenaza de los delincuentes sin poder hacer nada. Estas situaciones se fueron agravando cada día más, a tal agrado que la ciudadanía, cansada de tantas agresiones, a las familias humildes comenzamos a discutir y analizar los problemas respecto a la seguridad y la impartición de justicia. De esta manera, al principio del mes de febrero de 1995, se concluye y se dan los primeros pasos para formalizar y echar a andar este proyecto de seguridad comunitaria. La población y las autoridades comunitarias llegaban a denunciar asalto, robo, lesiones, violaciones, a bifiatos, asesinatos. En promedio se encontraban 10 delitos diarios en los caminos y poblados. En la tercera reunión, la mayoría de los asambleístas contactaron que las autoridades gubernamentales jamás asistieron a ninguna reunión, que se les invitó demostrando con esta actitud que no les interesaba resolver nuestros problemas. En ese contexto de terror y violencia, así como de la indolencia y olvido por parte del gobierno, es que nace nuestra policía comunitaria. A partir de esta asamblea regional de autoridades, el 15 de octubre de 1995, en Santa Cruz del Rincón. Hoy es un día de gran significado para el sistema tradicional de justicia en el Estado de Guerrero, al conmemorar un aniversario más de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su policía. Una vez más, San Luis Zacatlán se viste de historia al celebrar en nuestro municipio los 21 años de la creación de la CRAC-PC con un propósito de organización de los pueblos indígenas de la costa Montaña de Guerrero, frente a la creciente inseguridad y la criminalidad que conlleva. Este modelo, que posee antecedentes prehispánicos, constituye un auténtico sistema comunitario de seguridad, justicia y reeducación, bajo usos y costumbres establecidos a través de un reglamento interno, que sólo puede ser modificado por mandato y resolución de la Asamblea Regional. Máxima autoridad de este sistema comunitario que actualmente abarca un sinnúmero de comunidades y municipios. La policía comunitaria es una instancia bajo las órdenes de la CRAC, que aplica las diversas sanciones de reparación del daño, de comisión y reeducación, que otorga la oportunidad al enjuiciado de compensar sus faltas con trabajo comunitario en beneficio de la población, recibiendo las pláticas de reflexión para corregir su conducta e integrarlo de nuevo a la comunidad. Este sistema se encuentra amparado en la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, que reconoce la existencia y validez de sus sistemas normativos internos de justicia, basados en usos y costumbres y tradiciones ancestrales. Así como también reconoce la existencia de la CRAC como autoridad comunitaria y confirma el reconocimiento de la policía comunitaria como parte del sistema estatal de seguridad pública conforme al artículo 37 de dicha ley. De igual manera, en dicha ley se reconoce que las decisiones tomadas por las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas deberán ser respetadas por todas las autoridades estatales respectivas y que el Estado mantendrá comunicación constante con las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas para coadyuvar a que sus sistemas normativos internos sean adecuadamente reconocidos y respetados por personas e instituciones ajenas a ellos. Es necesario establecer con claridad los diversos mecanismos de colaboración que permitan enmarcar dentro de la legalidad las detenciones que realiza la policía comunitaria en su carácter de autoridad. Una vez más, lo repetimos, la actuación de la CRAC y su policía comunitaria se circunscribe dentro del carácter de autoridad plenamente reconocida por la ley 701 así como por el Poder Judicial de la Federación en el caso emblemático de la compañera Néstor Salgado que no obstante de haber actuado como autoridad bajo el amparo de la ley 701 fue injustamente detenida y procesada hasta que el Poder Judicial de la Federación en marzo del 2014 le reconoció su actuación en funciones de autoridad comunitaria por lo cual le otorgó el amparo y protección de la justicia de la Unión y ordenó su inmediata y absoluta libertad. No obstante este antecedente, hoy se encuentran privados de su libertad los policías comunitarios Arturo Campos Herrera, Samuel Ramírez González y Gonzalo Molina González para quienes no existe ninguna razón para que continúen detenidos por haber actuado en su carácter de autoridad comunitaria por ello deben ser liberados de inmediato. Amigos y amigas, señores y señoras que no se criminalice más a nuestra policía comunitaria no obstante que en ocasiones de deder desde dentro de ella se ha pretendido socavarla, la policía comunitaria no solo ha resistido, sino que incluso se ha fortalecido. No obstante sus enormes limitaciones la policía comunitaria se ha mantenido como una de las formas de organización indígena más eficaces dentro del sistema de justicia comunitaria en el combate a la delincuencia. Invito a los demás municipios y a sus presidentes municipales donde existe la policía comunitaria a que sumamos esfuerzo nuestras comunidades indígenas lo necesitan el bajo índice de criminalidad y su eficiente combate da cuenta de su eficacia es tiempo de apoyarlos no los abandonemos del mismo modo invito a que dentro del nuevo marco constitucional se realicen las adecuaciones legales y constitucionales necesarias para la plena eficacia de este sistema que sin duda seguirá favoreciendo a nuestros hermanos indígenas es tiempo de avanzar nuestros municipios y nuestras comunidades indígenas merecen seguridad y justicia los invito a seguir en esta ruta y es el momento luchemos por la justicia comunitaria nuestros pueblos nuestros indígenas lo merecen gracias ¡Viva la policía comunitaria! ¡Viva la policía comunitaria! ¡Viva San Luis Agatlan! ¡Viva! México recuerda lo que pasó Beniguala gobierno ves igual a delincuencia organizada federales militares con plicio no hicieron nada para evitar que a jóvenes mataran o se llevara eran normalistas vivían en Ayotzinapa ellos los maestros que destaparon la cloaca de cientos de tragedias que no han sido denunciadas mujeres desaparecen otras zonas asesinadas por eso la importancia de guardia comunitaria que tenga reglamento y se escoge en asamblea no es cosa de poder ni de arreglar rencilla vieja porque solo que el pueblo puede defender al pueblo y es la realidad me dijo a los representantes aquí del gobierno del estado a los presidentes municipales se les invitó y por lo tanto le debemos respeto son bienvenidos y queremos que se establezca un diálogo y que nos escuchen porque al sistema comunitario a la crack nos importan los presos políticos porque al sistema comunitario nos interesa el asunto de la seguridad y que en todo caso se pronunciaran en cuanto que apoyo serio se le puede brindar a nuestro sistema comunitario queremos que escuchen también nuestra gran preocupación bien sabemos que el 15 de marzo del año que viene se va se pretende hacer una reforma a la ley 701 donde están contenidos los derechos de los pueblos náhuatl mepá nazavi nancué y afromexicano nos preocupa mucho porque la comisión nacional de derechos humanos ya emitió una recomendación al congreso al ejecutivo al fiscal general y al ayuntamiento de abril nalá que cuando se detuvo a néstor a salgado cuando se detuvo a gonzalo molina gonzález a arturo campos a bernardino garcía y a muchos otros policías comunitarios dice la comisión nacional de derechos humanos que violaron los derechos de ellos en lo particular y violaron los derechos en lo colectivo para todos los pueblos originarios porque según los convenios y tratados internacionales no deben hacer uso de la fuerza en contra de los pueblos originarios y yo le pregunto a los del paraíso si no se hizo uso de la fuerza cuando llegaron las fuerzas federales a intervenir a tomar esa casa de justicia yo les pregunto si el gobierno federal les da día con día la alimentación la gasolina para andar en el rayo del sol bajo la lluvia haciendo el trabajo de seguridad de nuestra región por eso queremos que nos escuchen no se trata de venirse a tomar la foto con nosotros nada más tampoco nos interesa entrar en una confrontación gratuita con el gobierno federal y con el estatal queremos que se generen los diálogos responsables no queremos estirar nuestra mano para que nos den unos cuantos pesos para que nos metan el dedo en la boca y nos vayamos contentos queremos y exigimos una reforma a la ley 701 pero una reforma progresiva exigimos una reforma favorable que adicione que sume más derechos de los pueblos originarios ¿por qué no se ha hecho la consulta? yo le preguntaría a los representantes del gobierno del estado ¿por qué no se ha hecho esa consulta? como debe de ser esa consulta previa libre e informada debe de contemplar cuatro periodos importantes una amplia difusión del periodo informativo para que todos los pueblos originarios en su propia lengua incluso conozcan esa ley 701 debe de abrirse un periodo deliberativo para que los pueblos las comunidades de los representantes de los pueblos originarios reflexionen analicen estudien toda la información que previamente se les da otro periodo de toma de acuerdo para que al final ahora sí venga la iniciativa de reforma de la ley 701 y recoja el sentir el pensar y las necesidades de los pueblos queremos una relación de respeto queremos una relación si quieren de coordinación pero lo hemos dicho una y mil veces el sistema comunitario no se va a subordinar ni al gobierno del estado ni al gobierno federal exigimos el respeto a nuestros pueblos y el derecho a la autonomía al autogobierno y a la autodeterminación la autonomía nos obliga a nosotros pero también nos obliga a ellos a que establezcamos una relación de entendimiento pero de mucho respeto por lo tanto ahora que están presentes queremos que escuchen nuestras inquietudes y nuestras necesidades las grandes necesidades de una reforma a la 701 progresiva la libertad de los presos políticos porque la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que se violaron sus derechos queremos también que el Ejecutivo mande una iniciativa si quiere pero que el Congreso apruebe un presupuesto mensual para el sistema comunitario no queremos no queremos que siga habiendo discriminación no queremos que se nos siga habiendo como allá policías de tercera o de cuarta nuestros compañeros son seres humanos y tienen derechos queremos un presupuesto con base en programas de trabajo y que el beneficio llegue a todos los policías que estén en mejores condiciones para realizar sus actividades queremos decirle que nosotros no estamos estirando la mano nada más que este sistema comunitario tiene 21 años de estar dando un servicio a la región y al Estado de Guerrero así es todo de manera gratuita y si investigamos cuál es el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública es elevadísimo no queremos negociaciones a oscuras no queremos negociaciones únicamente con los coordinadores de San Luis Acatlán yo le pregunto a Espino Blanco yo le pregunto a Cacahuatepec a Huamuxtitlán a Tixla ¿han estado en estas negociaciones? no han estado queremos un respeto que estén presentes cuando menos uno o dos representantes de cada uno de los comités de enlace y cada una de las casas de justicia si queremos una relación de respeto si queremos caminar en el transcurso del gobierno del senciado Héctor Astudillo de manera clara transparente respétenos y quien decida la asamblea que ellos sean los que vayan de manera transparente a llevar a cabo las relaciones políticas con el gobierno del Estado y por último compañeros en esta relación de coordinación y de respeto que pedimos sobre todo exigimos el respeto a la autonomía que nosotros podamos todos participar en la conformación de estructuras y órganos de gobierno autónomo y nos extraña el pronunciamiento zapatista de que ahora se van a las elecciones nos extraña mucho lo vamos a analizar acá pero no para nosotros ese no es el camino el camino de fortalecer las estructuras organizativas del gobierno estatal y federal nosotros queremos nuestras propias organizaciones y que haya presupuestos para que se apliquen a través de las instancias organizativas de nuestros pueblos hasta cuándo va a ocurrir ese cambio tan anhelado por nosotros bienvenido si espero que nos escuchen bienvenido si espero que se abraza relación de respeto y coordinación gracias compañero gracias